Carmen Espinosa Ochoa, síndica procuradora de Tijuana. La licenciada Etna Mireya Pérez, regidora secretaria. La licenciada Yolanda García Valhuega, regidora vocal. La licenciada César Adrián González García, regidora vocal. Y el licenciado Aburgo Guerrero León, regidora vocal. De esta misma manera le damos la bienvenida y agradecemos a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y en los organismos empresariales e instituciones educativas, medios de comunicación y a la población de Cualice que el día de hoy nos acompaña. Para dar anuncio a esta instalación, veremos a continuación un video. Desde que llegas al mundo comienzas a dejar tu huella y comienzas un camino donde tu voz busca expresarse. A medida que creces, tu huella sigue transformando el mundo y te invitan a ser parte, a participar. Pero, ¿qué es esto? Es hora de seguir dejando tu huella, de construir con y para el otro. Así que tienes varios caminos enfrente. En uno de ellos, tu huella empieza a perder fuerza. Mejor dicho, tu forma de ser parte toma el camino único. Veamos. Si fuéramos a medir tu huella de participación, esto sería lo que encontraría. Te quedas y criticas todo, pero no haces nada por cambiar las situaciones. Tu huella comienzas a perder. Este es tu resultado. Una persona diferente, que le produce en el campo de los demás las soluciones a los problemas de su ciudad. Pero puedes elegir otro camino en el que buscas tu propio beneficio. Gritas, excluyes a otros, manipulas e impunes tus ideas. El resultado es una persona que confunde el liderazgo con la manipulación, que no genera ni empatía ni confianza. Y queda otro camino. Si lo eliges, asumes tu derecho a participar. Contribuyes, incluyes, eliges, opina. A veces te desanimas, pero sigues adelante. Tu voz encuentra un lugar. Participas, dejas tu huella para que afuera. El resultado, haces parte de los ciudadanos que transforman esta ciudad. Pobre, que sueñan, que colaboran, que protegen hombres y valores. Nuestra esencia como ciudadanos nos es la humanidad. Reconozcámonos. Ahora es parte de los ciudadanos. Eso no es el mejor ciudadano. Participemos. Juguemos nuestra por la vida. Dejemos nuestra huella en la ciudad. A continuación, se hace entrega del micrófono a la contadora pública Guadalupe, Cristina Flores Huerchos. Regidora Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, para que propiamente dé inicio a la instalación de esta honorable comisión. Desde que te llegas a punto, comienzas a dejar tu huella. Con fundamento en los artículos 75, 79, 804, 106, 107 y demás, aplicados en el reglamento interno y en el reglamento de Tijuana, Baja California, haciendo las 13 horas con 11 minutos del día 24 de octubre de 2019, día de que yo era compuesto por el suscrita presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y encontrando a los presentes, todos los miembros integrantes de esta honorable comisión, así como invitados especiales, asociaciones, civiles y ciudadanos en general. Felicito a la regidora secretaria Etna Mineña Pérez Corona, verificar si existe el quórum legal para sesionar y en su caso dar la cura de la hora del día. Procedo, regidora presidente. Le suplico a los integrantes de esta comisión, hacer notoria su presencia a la instalación de la misma. Presidente, se le informa a usted que está en la totalidad de los integrantes de esta comisión, por lo cual al quórum legal para sesionar. Y, por tanto, procedo a dar lectura al orden del día. Primero, toma de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, ratificación de la ciudadana de Tavereya Pérez Corona como secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana. Cuarto, instalación formal de la Comisión de Participación Ciudadana. Quinto, mensaje de la regidora presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Sexto, mensaje del presidente municipal de Tijuana de Baja California, licenciado Arturo González Cruz, en su carácter de máxima autoridad municipal y testigo de honor. Séptimo, clausura de la sesión. Descuanto. Regidora secretaria, le solicito someter a votación económica la aprobación del orden del día al cual yo le pido. Procedo, regidora presidente. Por indicaciones de la presidencia de la Comisión, suplico a los integrantes de la misma hacer manifiesto su aprobación si es el caso del orden del día que ha sido leído levantando su mano. Aprobado con unanimidad. Regidora presidente. Regidora secretaria. Aún le continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es solicitar a los regidores miembros de esta Comisión de Participación Ciudadana la ratificación, en su caso, de su servidora, Ariadna Mireya Pérez Conona, como secretaria de esta honorable comisión. Por favor. Regidora secretaria. Por unanimidad, muchas gracias compañeros. Por unanimidad está aprobado por su servidora Junja como secretaria de esta honorable comisión. Muchas felicidades por su gratificación, regidora secretaria. Les solicito continuar con el orden del día. Procedos, regidora presidente. Continuando con el siguiente orden del día, se otorga el uso de la voz a la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana para declarar la instalación formal de esta honorable comisión. Regidores, presidente municipal, en carácter recutivo de honor, invitados especiales, siendo las 13 horas 15 minutos del día 24 de octubre de 2019, se declara formalmente instalada la Comisión de Participación Ciudadana. Regidora secretaria, por favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose instalado formalmente la Comisión de Participación Ciudadana, el siguiente punto en el orden del día es el pulso de la voz por la ciudadana contadora pública, presidente de la Comisión, regidora Guadalupe, presenta por el esfuerzo. Señora alcalde de este 23º Ayuntamiento de Tijuana, licenciado Arturo Juan Escloso. Señora cínico procuradora, licenciada María del Carmen, de la Comisión de Participación Ciudadana, compañeros seguidores integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, compañeros seguidores integrantes de Camismo, estimados invitados especiales, integrantes del gabinete de este honorable ayuntamiento, señoras y señores, de verdad que muchas gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero honor servir a mi ciudad al lado de tantas buenas personas que coincidimos hoy en este gobierno. Gracias, señor presidente municipal, por creer en él y confiar en que su servidora será capaz de conducir este importante comisión, que por vez primera se llamará, en el camino de Ecuador. Es por este tipo de proyectos que debemos reconocer la participación ciudadana como un instrumento de gobierno abierto a su comunidad y al mundo en general. Tijuana es una ciudad en el clave del escenario internacional y por ello destaco la importancia de la participación ciudadana en la construcción de los espacios públicos. Citando al doctor José Juan Sánchez González, la participación ciudadana es un elemento clave en la etapa sociocéntrica del gobierno abierto. Por ello, estoy de acuerdo con que debemos lograr esta aproximación conceptual de la participación ciudadana para lograr descubrir su impacto dentro de la evolución de la agenda de la administración pública, en este caso municipal, considerando siempre las propuestas y el apoyo de los organismos ciudadanos, locales e incluso internacionales, es que debemos atrevernos a atisbar un tanto en la espera de gobiernos latinoamericanos exitosos en la participación ciudadana para atraer lo destacado de sus resultados, por ejemplo, en visito, en sanchar la transparencia y la reacción de cuentas de los gobiernos. Les recuerdo y vuelvo a sanar, el asunto de la participación ciudadana no es una cuestión de moda o preferencia, sino que es una consecuencia necesaria de la evolución de la discusión sobre el Estado y la democracia. Conforme la democracia avanza y se vuelve cada vez más universal, los ciudadanos se involucran y se vuelven un elemento fundamental para la búsqueda de la gubernabilidad y bienestar social. Es en este sentido que les digo, no solo los políticos participan en política, sino que cada miembro de la sociedad lo debe hacer desde los comités de vecinos, asociaciones, sectoriales y las herramientas de participación ciudadana que contemplan el marco legal del Instituto Municipal de Participación Ciudadana y la ley electoral del Estado. En mi caso, quiero decirles, soy ejemplo de esa participación abierta a la conformación ciudadana del presente gobierno. Provejo de la sociedad civil y como tal fui invitada a formar parte de una planilla encabezada por un gran hombre que nos permitió llegar a Cabildo como parte de la segunda fuerza política de la ciudad. Igual que yo, este hombre al que me refiero es un ciudadano en ejercicio del derecho de participación del que se ocupa esta materia. Por eso doy gracias a este marco de leyes y de oportunidades para la participación ciudadana que aunque es perfectible aún con lo que se cuenta, se puede lograr mucho. Por eso, me entero mi compromiso por hacer mí el objetivo de la comisión que hoy me honro en presidir y que hoy protesto hacer cumplir por cuanto a lo previsto en el artículo 91.000 del reglamento interno de esta tierra. Convencida estoy de que en medida que los ciudadanos nos involucremos y visilemos cada actuación del gobierno, lograremos que impere la legalidad y una mejor aplicación y manejo de los recursos públicos, ya que estos son de todos y cada uno de los que conformamos nuestra comunidad. Recordar después que la participación ciudadana es aquella donde la sociedad tiene relación directa en el Estado, que es una relación que pone en juego el carácter público de la actividad estatal, que se manifiesta a través de las organizaciones no gubernamentales sin sustituir en las funciones del gobierno, evaluando, cuestionando o apoyando decisiones tomadas. Finalmente, ya para concluir, quiero agradecer una vez más a mis compañeros y compañeros refilores que conforman esta honorable cohesión de Cabildo y a todos los ciudadanos y asociaciones que hoy nos hacen el honor de acompañarnos a darle valor moral a la instalación de esta comisión de participación ciudadana, ya que sin la ayuda y apoyo de todos ustedes, nuestro objetivo no se podría lograr. Por el contrario, con su participación estaremos en condiciones de promover un buen ejercicio de participación ciudadana, iniciando desde ya con incluir a la población infantil para fomentar valores de convivencia y diálogo libre al entorno donde se desarrolla promoviendo valores de equidad, respeto y tolerancia en la sociedad adulta. Este último tomado de la autoría de una análisis dispuesta de la decisión. Regidora secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, regidora presidente. el siguiente punto en el orden del día a tratar es cederle el uso de la voz a nuestro alcalde, el ciudadano licenciado Arturo González Cruz, como máxima autoridad y testigo del no en esta instalación de la Comisión de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes, tijuanenses. Espero que estén bien aquí en la Casa del Pueblo. Saludo por afecto a Meli Espinosa, síndica procuradora, a mis compañeros de cabildo, a la presidenta de esta comisión, a todos los funcionarios municipales, a los secretarios aquí presentes, a todos los tijuanenses que se dieron cita hoy aquí, a los presidentes de asociaciones civiles y muy particularmente a los medios de comunicación que cubren este evento tan importante para la ciudad. Nosotros desde el principio nos comprometimos con un gobierno cercano a la población, un gobierno abierto, un gobierno incluyente, un gobierno que salga del ayuntamiento municipal y vaya a las distintas colonias de Tijuana porque eso fue el compromiso que tenemos y no podemos fallar. Yo quiero decirles que la participación ciudadana existe y debe darse el respeto a las garantías individuales, conocerse los canales institucionales y la información y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. democracia participativa se trata de la integración en general en la toma de decisiones, en la participación colectiva e individual y de la integración de la ciudad, de estado y municipio con los gobiernos. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública, los mecanismos de democracia directa con iniciativas de ley, referéndum, revisito y consultas ciudadanas les han implementado que han implementado nuestro presidente de la república han sido ampliamente existosas. Nosotros entendemos la participación ciudadana en la medida de tener un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que los funcionarios atiendan a la población y por eso yo quiero felicitar a Lupita, nuestra presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana porque yo sé que a través del liderazgo que ella tenga en esta comisión con los integrantes de la misma van a hacer un trabajo excelente en beneficio de Tijuana y los tijuanenses. quiero agradecerles a todos que hayan sido testigos de esta instalación y decirles que Tijuana tiene prisa y espera mucho de todos nosotros. Muchas gracias. personas. Presidente, no continuidad al último punto del orden del día. Es fácil que nos quejemos de lo que hace bien o hace mal el gobierno. Lo difícil es que nosotros como ciudadanos nos involucremos y nos empecemos a apropiar de los espacios públicos. La participación de ciudadanos es necesaria y es urgente en todas nuestras ciudades. Es por eso que nosotros estamos invitando a que seas más participativo y es donde veas un espacio público que necesita ayuda. Ustedes mismos se organizen y junto con el gobierno colectivo de organizaciones civiles le den vida a esos espacios que hacen falta en todas nuestras comunidades. Eso es participativamente, eso es participación ciudadana. Puedes participar quejándote, protestando, pero la participación ciudadana real es cuando te activas. Es un problema, usted es una solución y encárgate tú de que esa solución se haya llevado a cabo. ¡Aplausos! 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 Siendo las 13 horas con 28 minutos, el día 24 de octubre de 2019, se declaran clasurados los trabajos de esta sesión de la Comisión de Participación de CEDES. De esta manera damos formal culminación de la Comisión de Participación Ciudadana. Enhorabuena para Tijuana y enhorabuena para los tijuanenses.